Buenos días, tenemos nuevamente con nosotros el gusto de poder ver y escuchar a Jorge Helft. Buen día, ¿cómo estás Jorge? Buen día Roberto, aquí estoy. Hoy te voy a pedir que nos metamos un poquito más en profundidad en Cle y que nos cuentes en particular de alguna de las obras de esta colección que se está exponiendo en este momento en el Museo de Arte de la Suiza Italiana, el Masi. ¿Cómo no? Cuando quieras. ¿Con cuál empezamos? Y yo sugiero empezar, los ordené en forma cronológica. La primera es Farbol, adiós en castellano, adiós, adió en italiano. Y no sé, ¿la querés mostrar? Sí, la estamos mostrando. Bueno, aquí son dos personajes que uno se despide del otro. Y bueno, primero lo que impresiona a un coleccionista que conoce bastante del arte contemporáneo es la soltura de la forma en que dibuja. Yo siempre aduje y mantengo que en Cle lo que más importa es el trazo. El color, por supuesto, le agrega valor, valor económico, pero no le agrega artísticamente mucho. Lo que importa, inclusive en las obras de color, inclusive en las acuarelas, inclusive en las pinturas, que hay pocas, es el trazo. El trazo está hecho de todo corazón en una forma completamente suelto. Igual que Picasso, igual que muchos otros, Cle cuando toma una hoja y empieza a dibujar, no sabe para qué lado va a ir. No es que ha decidido pintar una mujer desnuda o pintar un paisaje. Él empieza con trazos y de repente le nace la idea de lo que quiere decir, de cómo lo quiere decir. Y sigue dibujando, usando lo que ya está trazado y transfigurándolo a lo mejor en una cosa muy diferente a lo que él tenía como intención al principio. Y esto se ve en muchas obras. En el caso que nos interesa en este momento, hay dos personajes trazados evidentemente con una mano suelta, con un brazo suelto. Y hay gente que rechaza diciendo, es muy primitivo, parece un dibujo de un chico. Sin embargo, los cuerpos tienen materia. Se ve que el que se despide está vestido. Se ve la expresión de la cara. Pero, además, y esto es lo que me impresionó, y por eso entre muchos, porque hay que pensar que en su tiempo uno podía ver diez Cle, ocho Cle, cinco Cle a lo de un galerista, y uno iba a elegir uno, es la lágrima. La lágrima en el ojo derecho del personaje que se queda. Esto es impresionante. También es un trazo, en lugar de un trazo es un punto negro. Pero es conmovedor. El que se queda llora. Y ahí está todo dicho. Interesante. Esta es una obra sobre papel, sobre cartón, es lápiz. ¿Cuál es la técnica? En casi toda la obra de Cle es obra sobre papel. Lo que varía enormemente es la técnica de lo que está sobre el papel. Va desde lápiz común. En algunos casos, un poco ya pálidos, porque han pasado los años y el grafito pierde, pierde con la luz. Pero, no obstante, tengo obras de lápiz porque son tan conmovedoras que no pude resistir de comprarlas. Usa tintas, usa tintas, usa tintas a veces de tres colores en el mismo dibujo, tinta negra, tinta marrón, tinta azul, tinta roja. A veces usa el pincel con pintura y, en lugar de pintar sobre un lienzo, pinta sobre papel. Cuando termina una hoja, él procede a pegarla sobre un cartón liviano que sirve de fondo. Y debajo del dibujo en sí de la hoja que acaba de pintar, traza una raya horizontal y debajo de la línea horizontal pone la fecha, el número que todo, todo, todo está numerado y el título que ha convenido muchas veces con su mujer y con su hijo, o a veces solo, que es el mensaje que ese dibujo, esa hoja de papel, le dice a él, le impresiona a él. En este caso, el título es Far Wall, Adiós. ¿En qué idioma es eso? En alemán. En alemán. Él hablaba principalmente alemán, aunque dominaba el francés, el italiano, pero su idioma materno era alemán. Era alemán. Jorge, la otra obra que elegiste se llama Grice Zulenken, que en inglés es All the Man to Steer. Esta es una obra de 25 centímetros por 21, también, ¿no? En lápiz. Contanos de esta obra. Bueno, Grice Zulenken, como dijo aquí en italiano, le han puesto Vecchio, da condurre. Es el chico, lo que quiso decir es que el chico lo maneja a su abuelo como él le canta. Y eso es una cosa muy común, muy general en todos los países del mundo. Los nietos pueden pedirle, o sea, manejarle, manejarlo al abuelo como ellos quieren. Y Klee se toma el atrevimiento de transformar el abuelo en un coche. Tiene un manubrio que el chico en la espalda del abuelo está manejando. Lo está manejando, el abuelo en lugar de ojos tiene ruedas y lo va manejando por donde quiere. Y eso me pareció también, primero, por supuesto, la estampa, el dibujo me encantó. Pero el hecho en sí de que ese chico tiene el poder de manejarlo al abuelo como si fuera un coche, me pareció divino. Es muy tierno. Y abajo que dice 1930 la firma y después la raya 1930, ¿no? Sí, y tiene el número que para el catálogo razonado de Klee tiene mucho sentido. Creo que tiene A5. O sea que es el número del inventario en su cuaderno del año 30, donde está la fecha exacta en que terminó la hoja y la firmó. También la hoja en sí está firmada, la hoja principal está firmada abajo a la izquierda. Claro. La otra obra que habías elegido es una de 1938, ya estaba bastante enfermo, ¿no? Que se llama Duelo. ¿Ahí cómo cambia el trazo? Sí. Había una, si no te molesta, que es anterior a esto. A ver. La incluyo. Ah, sí, perdón. Gran Sam es Erlebnis, Erlebnis, correcto, perdón. Esto quiere decir una experiencia cruel, pero también la palabra mejor para mí en castellano es tétrica, es una experiencia tétrica. Lo que estamos presenciando es una violación. Bueno, está primero la línea principal, el trazo principal, y aquí otra vez insisto sobre la importancia fundamental del trazo, es de una sola línea. Es una línea continua que abarca ambos personajes. La línea en color azul es prácticamente una sola. Eso es un motivo de absoluta dominación del oficio de dibujante. El personaje masculino está a la derecha, está aviolado al personaje a la izquierda, que es femenino. Y hay sangre, las manitos de la mujer están colgadas como sin propósito, entregada, debilitada y de color sangre. Y finalmente hay un aspecto constructivo en esta obra que me pareció también tan importante como la lágrima en el primero o el manubrio en el segundo. Y es que ella está colgada en el aire, eso se ve, él la está levantando, pero está en el aire. Y sin embargo, los piecitos están en el mismo plano de abajo como los de él. Parece curioso de que los dos están en el mismo nivel, y sin embargo, ella visiblemente tiene las piernas colgadas, que están levantadas y están en el aire. Y esto es un detalle muy secundario, pero que lo hace único. Por favor, ¿me repetís un poquito el título y su traducción? ¿Cómo lo traducen en italiano, en inglés? El catálogo razonado está en alemán. La Fundación CLE tiene traducciones al inglés y al francés, que son las que, llamémoslos, son autorizados. Autorizados por expertos, pero no tienen nada que ver con CLE mismo. Y a veces, en distintos catálogos, en distintos libros, la traducción es diferente. En italiano, la traducción es del libre árbitro de la que escribe. En este caso, Graus Ames Herbler Niblis está traducido Experiencia Crudele. Yo lo llamo siempre Experiencia Tétrica, pero está en libertad uno de traducirlo como mejor le parece. Y esto es un trazo prácticamente espontáneo hecho en pocos minutos, ¿verdad? En pocos minutos, completamente. Ponle un pincel angosto, lo pone en la acuarela azul y va trazando. Y cuando le falta pintura, le vuelve a mojar en la acuarela, que tiene agua y colorante azul, para seguir su trazo. Claro, ahí se ve la debilidad de repente de la carga y la fortaleza de la carga en la línea. Completamente. Y una vez más, ¿qué es importante? Es muy importante el azul, el rojo, pero lo que es fundamental es el trazo. Esto podría ser el marrón y verde y tendría casi la misma fuerza. Lo que juega es el color sangre, esos tracitos de rojo no funcionarían en otro color. Pero la línea en sí cuenta más que todo lo demás. Y el siguiente cuadro que elegiste es más abstracto, es del 39, 38, es hacia el final de su vida. Es un periodo donde el médico le ha dicho, usted va a morir y no va a durar mucho. No sabemos si le podemos prolongar su vida un año, unos meses o tal vez dos años, pero mucho más allá no va a vivir. O sea que él está condenado y lo sabe. Y tal es así que en el año 39, la producción de cantidad de obras es cinco veces mayor al mes siguiente en producción. Él se apura y hace como a veces 20 láminas en un solo día, porque sabe que va a morir. Además, hay muchísimos aspectos de la vida de él, como la serie de Los Ángeles que hemos reproducido en un portafolio de lujo este año, que hemos tirado a 200 ejemplares, solo 200 ejemplares, pero con facsimilares tan cerca de los originales que parecen originales. Por supuesto, no se van a vender como originales, pero nos dimos el gusto de que Los Ángeles nunca los vendió, porque era sobre el final de su vida y él en su vida casi nunca vendía los dibujos sobre papel. Él escribió, yo los dibujos sobre papel los hago para mí, no los hago para vender. A veces regalo uno a un amigo muy cercano y espero que lo tome como un homenaje especial, porque es así. En este caso, el duelo es entre dos personas, es muy abstracto, se puede imaginar un, no sé cómo se llama, un sabre, un, 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 ¿cómo se llama?, de, de los duelos. Un estilete. ¿Un cual? Un estilete. Un estilete. Sí, ¿cómo? Me parece que es estilete el nombre, sí. Sí, bueno, y bueno, el de la derecha está vencido, está por caer, todo esto con lo más sencillo. Aquí no hay mucho que decir, la estampa está tan condensada, tan clarísimamente orientada hacia lo que quiere decir, de que no merece ningún comentario. Estamos de nuevo ante un trazo de acuarela donde se ve la carga de agua, ¿verdad? Sí, es acuarela negra, apenas tiene puntitos abajo y también está hecho a mano, levantada, tac, 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 y ahí está, el cuadro ya está terminado. Y bueno, eso es el motivo por el cual lo compré, lo tenía un amigo mío, galerista en Nueva York, y lo primero que hizo cuando lo compró y lo puso en venta era llamarme, diciendo, este sé que es para vos. Y es así que acumulé la colección. Y en final, el último que elegí para hablar con ustedes es Interbrógena metamorfosis, metamorfosis interrumpida. Y es un cuerpo, el cuerpo de él, desmembrado. Y yo investigué el caso con el experto de CLE en esos momentos, estoy hablando de hace 30 años atrás, en la fundación en Berna. Y me dijo que en base a su investigación, la enfermedad de CLE, descripta a él mismo por sus médicos, era un tipo de enfermedad que tiene un cierto periodo de estabilización y luego viene un paso hacia abajo, más o menos grande, y luego vuelve a encontrar una cierta estabilidad que dura lo que dura. Puede durar una semana, puede durar tres meses, hasta que el próximo paso abajo, para abajo, siempre para abajo, lo ataca a él. Y en el día en que pintó esto, o dibujó esto, había ido a ver al médico y el médico le dijo, usted está estable, no ha desmejorado desde la última visita. Y él llama el cuadro metamorfosis interrumpida. O sea que esa esperanza que le dio el médico, a pesar del dictamen terminante de que no se puede salvar, que se va a morir, le dijo que está mejor, porque no hubo desmejoramiento. Y él pinta al revés, pinta un cuerpo deshecho, los brazos separados del cuerpo, las piernas separadas del cuerpo, y en la cara una angustia, un miedo a la muerte que es increíble. Y esto es el primer dibujo que compré de Klee, no la primera obra, la primera obra fue la perspectiva que compré, lo relaté en otra oportunidad a ustedes, pero es la primera obra sencilla sobre papel, que sea un simple dibujo. Y me, no sé cómo se dice en español, me destrozó de ver esa cara, esa cara con los ojos, con la boca de angustia, de temor. Y bueno, por eso lo elegí para mostrárselo. Jorge, ¿y la enfermedad de él, en qué consistía? Había un problema de... Era un desecamiento de los huesos, que se iban cada vez más perdiendo fuerza, y perdiendo... Él no sostenía más el cuerpo. Tiene un nombre médico, del cual no me acuerdo, pero está en todos los libros de Klee. Y bueno, esto se le descubrió en el año... Fines del 36 o comienzos del 37, y murió en el 40. Jorge, seguramente a vos, si hubieras sido amigo de él, te hubiera regalado alguno de estos dibujos. No lo sé. No lo puedo... Sé que vendía poco. Tenía un conjunto de coleccionistas muy, muy expertos. Algunos conocí en Suiza, cerca de Berna, que le compraban de vez en cuando obras. Las obras que vendía, que eran las acuarelas, a veces las pinturas, hay muy pocas pinturas. Inclusive hay una cosa muy interesante en Klee, es que para luchar en ese mundo que era menos feroz que el día de hoy, pero que igual era muy competitivo, le dicen que sus formatos chicos no van a ningún lado porque son demasiado pequeños. Y se lanza a pintar cuadros al óleo más grandes. Y son las obras menos interesantes de las 9.000 que nos dejan. Mucho más interesante es un Garabatito de 20 por 20, chiquitísimo, pero que tiene todo lo que sabe Dar Klee incorporado. Sí, pero explicado por vos adquiere todo un valor y vieja de ser de llegar a Abatito, que en algún momento cometí el error de decir. Pero evidentemente con tu explicación adquiere toda otra dimensión la obra, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias Jorge por este encuentro y nos vemos la semana que viene con alguna otra pista. Claro, me avisas con tiempo qué día, qué hora y sobre qué tema. Bárbaro, un gusto, muchas gracias. Luego. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.